Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con la fe intacta y con la confianza de que fertilizantes colombianos aún tienen la esperanza de salvarse, permanecen varios trabajadores pertenecientes a Sintra Enquigás, otros los sindicatos de Ferticol, quienes opinan que no están de acuerdo con la liquidación que se dio a conocer por parte de los acreedores de la compañía. La decisión que se tomó fue por no cumplimiento de unas obligaciones económicas. Sabemos que hay unos recursos de la venta de un lote, sabemos que hay una inversionista que está ahí en la empresa y sabemos también que se pueden hacer todas las acciones para buscar los dineros que se necesita para paliar esa situación en especial de los trabajadores, pero por ende luchar por la permanencia y el futuro de la empresa Fertilizantes Colombianos. Luis Eduardo Jesús Montoya, vicepresidente de Sintra Enquigás, dio a conocer que el sindicato nunca ha estado de acuerdo con la liquidación de fertilizantes, indicando además que aún queda mucho por hacer por la empresa, por lo que pedirán a la gobernación para que el proceso de acabar con la factoría no continúe. Sí, aquí hay que resaltar que Sintra Enquigás como organización de vieja data en Ferticol no votó ni votará nunca por la liquidación de la empresa. Eso hay que resaltarlo y hay que recalcarlo, que Sintra Enquigás va a insistir y hacerle un llamado al gobernador en especial para que tomen acción. Y nosotros sabemos como sindicato que hay alternativas, que no todo está perdido, hemos perdido de pronto una batalla, pero no la guerra. En los próximos días esperan reunirse con los acreedores y la gobernación para que Ferticol no sea liquidada. Gracias.